¿Es correcto hablar de violencia en el fútbol o es una simplificación que agrava el problema? Los agresores de cada fin de semana, ¿son barra brava o son delincuentes? ¿Mienten los clubes cuando niegan haberlos apañado durante años? ¿Tiene el Estado que destinar tantos recursos solo para un partido de fútbol? ¿Hay detrás de tanta violencia un intento de desestabilización política? Debaten este miércoles en Moros y Cristianos Federico Perroni, especialista en Derecho del Deporte y Luis Eduardo Moraz, sociólogo especializado en violencia e inseguridad. Moros y Cristianos, este miércoles a las 21.